Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Tokio, la bulliciosa metrópolis de Japón, es famosa por su interminable mezcla de tradiciones y modernidad. Entre los rascacielos brillantes y las tiendas de tecnología de vanguardia, se esconden tesoros de la vida cotidiana japonesa que ofrecen una visión única de la cultura loca. Uno de estos tesoros es el vibrante mercado callejero de alimentos y restaurantes que adorna las calles de Tokio. Acompáñame mientras exploramos este emocionante mundo culinario. Aprenderemos sobre su historia, degustamos las comidas y antojos más populares y descubrimos datos interesantes sobre la vida diaria en Tokio mientras caminamos. Los mercados callejeros en Japón tienen una rica historia diversa que se remonta a siglos atrás. Además, estos mercados conocidos como Yokocho han sido componente esencial de la vida urbana en Tokio. El mercado callejero de alimentos ha evolucionado a lo largo de los años, pasando de ser un lugar de establecimiento de alimentos frescos a una atracción turística y un espacio para socializar. Uno de los mercados callejero más emblemáticos de Tokio es el mercado Ameya Yokoshi, ubicado en el barrio de Oeno. Este mercado tiene sus raíces del posguerra cuando los vendedores ambulantes comenzaron a vender sus productos y alimentos excedentes de las bases militares estadounidenses. Con el tiempo, el mercado de Ameya Yokoshi se convirtió en un lugar icónico para comprar alimentos frescos y productos a precios accesibles. El mercado de Ameya Yokoshi se encuentra a pocos pasos de la estación del tren Ueno, en el noroeste de Tokio. Este concurrido mercado se extiende a lo largo de una red de calles estrechas que serpentean edificios y tiendas. Cuando entras al mercado, inmediatamente te sumerges en un mundo de colores, olores y sonidos. El ambiente del mercado es animado y bullicioso. Las calles están llenas de locales y visitantes que recorren los puestos. Charlan con los vendedores y disfrutan de las delicias culinarias. Los restaurantes y los bares de la zona también contribuyen al ambiente, ya que sus puertas abiertas revelan la luz y la risa que brota en su interior. El mercado es conocido por su variada oferta de alimentos y antojos callejeros. Aquí puedes encontrar una amplia gama de platos japoneses tradicionales y modernos que satisfacen todos los gustos. El yakitori, uno de los manjares más populares del mercado, es que son brochetas de pollo en la parrilla que sirven con una variedad de salsas. El olor tentador de las brochetas asándose en la parrilla. Es irresistible. El taiyaki es un postre, es una especie de un pastelito en forma de pez relleno de deliciosas cremas o pastas dulces. Es un antojo callejero dulce y apreciado por niños y adultos por igual. El takoyaki, si eres amante de los mariscos no puedes dejar de probar el takoyaki. Bolas de pulpo cubiertas con una salsa especial y copos de bonito seco. Okonoyenmaiki, este a menudo se le llama la pizza japonesa. Es una torta gruesa y sabrosa hecha de repollo y harina y una variedad de ingredientes al gusto del comensal. El karagi es el equivalente japonés al pollo frito, pero con su propio toque especial se sirve crujiente por fuera y tierna por dentro. Tempura es otro plato favorito que consiste en mariscos y vegetales fritos en una masa ligera y crujiente. El sushi sashimi, el mercado también ofrece opciones de sushi y sashimi frescos. Puedes probar pescado crudo y otros ingredientes de alta calidad preparados por unos expertos. Explanar un mercadejero en Tokio brinda una visión única de la vida diaria en Japón. Aquí tienes algunos datos interesantes que revelan más sobre la cultura y el estilo de vida en Tokio. La etiqueta al consumidor en Japón, la calidad y la frescura de los alimentos son fundamentales. Los consumidores tienden a ser muy exigentes y buscan productos frescos y de alta calidad. Tokio es conocida por su belleza y orden. En los mercados encontrarás áreas designadas para reciclar y desechar basura. Los japoneses son respetuosos con el medio ambiente y están comprometidos en mantener limpios sus espacios públicos. Los puestos ambulantes son una parte integral de la cultura japonesa. A menudo, los vendedores establecen sus puestos temprano en la mañana y los desmontan al final del día. Esta práctica demuestra la importancia de la disciplina y el trabajo duro de la vida cotidiana. Aunque los alimentos tradicionales japoneses son abundantes, también encontrarás influencia de otras cocinas, como la china, la coreana, la occidental. Japón es una nación diversa y multicultural y esto se refleja en su comida. Los mercados callejeros en Tokio tienden a abrir temprano en la mañana y cerrar relativamente temprano en la tarde. Los japoneses tienden a cenar en casa, por lo que los mercados son ideales para comprar alimentos frescos y comidas para llevar durante el día. Explorar un mercado callejero en Tokio es una experiencia única que combina la historia, gastronomía y la vida cotidiana en la bulliciosa metrópolis japonesa. Desde los sabores irresistibles de los yakitoris a la belleza artesanal de los taiyakis, este mercado ofrece una ventana cultural de Japón. La rica historia y diversa de los mercados callejeros japoneses se mezcla con la modernidad de Tokio, creando un ambiente único donde la tradición y la innovación coexisten. La visita a un mercado callejero no es solo una oportunidad para degustar platos deliciosos, sino también para sumergirse en la vida cotidiana y los valores culturales de Tokio. Así que la próxima vez que te encuentres en la capital japonesa, asegúrate de explorar uno de estos mercados. Puedes estar seguro de que vivirás una experiencia inolvidable que despertarás a tus sentidos y te sumergirás en la ediciosa cultura culinaria de Tokio. Y hasta aquí hemos llegado con este episodio. En unos días, como siempre, volvemos con otro interesante video. Muchísimas gracias. Hasta luego.